Les pido a todos y a todas, ministros, compañeros, viceministros, gobernadores, alcaldes, todos, todos y todo el mundo, a toda Venezuela, hagamos más por la paz. Todos los días hagamos más y más por la paz. Como dijo uno de los muchachos que habló en uno de los pases, a los guarimberos que se queden en su guarimba, allí ellos se están autoderrotando, está bien, síganse derrotando ustedes en su guarimba y en su locura, nosotros no sigamos perdiendo el tiempo a esa gente, coloquémonos en el centro del trabajo por construir otra patria, una patria nueva de paz, una patria buena de verdad.